Pero amigos, ¿qué tal si nos vamos para la zona del Caribe? ¿Por qué nos contaron que hay una isla preciosa? Lo curioso es que no todos la conocen, entonces, de cuando el aventurero nos dijo eso, nosotros le pregunté, ¿cuándo nos vamos para allá? ¿Verdad? Es que está como escondida, y de verdad, es una cueva, muy pocas personas la conocen, pero el aventurero está en todas, ¿verdad? A él no se le va nada, así que se lleva todo el equipo de producción para allá, para que pudiéramos descubrir algo precioso, Un tesoro que tiene nuestro país, el cenote de la isla Úbita ¡Suscríbete al canal! Tengo que llegar hasta la isla Huita, he perdido el reloj. Mi misión, según me han dicho, es encontrar algo que le llaman cenote. Es como una enorme cueva en medio de la isla Huita aquí en Limón. Tengo un problema en medio del mar y perdí mi reloj y le voy a llegar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gracias amigo. Muchísimo gusto. ¿Cómo estás señor? Es que perdí el remo, allá está, iba cruzando para llegar a la isla. Me han dicho que hay como un cenote, una cueva enorme y quería conocerla pero perdí el remo. ¿Me pueden remolcar? Así es señor, claro, con muchísimo gusto para ayudarle. Muchas gracias. Vamos a recoger el tromo y una vez lo ayudamos entonces a aproximarse un poquito a la isla Huita. Bueno Tano, muchas gracias. David, gracias. Un placer. Bueno, con muchísimo gusto mi amigo. Vea, si gusta le presto la mascarilla para que pueda hacer snorkel y poder conocer esas bellezas en la isla Huita. Y me dejaré el sombrero, luego se lo doy. ¿Me dejo aquí? Sí señor, con muchísimo gusto se lo guardamos. Hasta luego. Realmente hay que tener mucho cuidado cuando se ingresa por el coral, si no se anda con zapatos se puede cortar uno. Parece la huella de un mapache. Hay varios por acá. Según me han dicho se ha multiplicado mucho aquí en la isla Huita y se comen algunos de los pájaros. Esta isla es realmente una reserva biológica para muchos animales que llegaron hasta aquí. Pero también en su momento fue un leprosario donde traían a las personas que estaban enfermas de lepra para tratarlas en este lugar. Vamos, escurriñemos un poco este sitio antes de llegar a lo que es el cenote de la isla Huita. Hay que tener mucho cuidado a la orilla de la isla. Hay algunos acantilados bastante peligrosos como este. Estamos en problemas. No podemos cruzar lo que es la orilla no nos permite llegar hacia lo que es el cenote. Entonces tenemos dos opciones. O nos vamos por la montaña ingresando hacia arriba. Es bastante complicado porque hay como una especie de desfiladero. O nos vamos por el agua. Yo prefiero por el agua. Vamos. Podemos apreciar diferentes peces, algunos de color azul y la gran variedad de corales que hay en este sitio. Es momento de continuar con la aventura. Así que vamos. Realmente impresionante el recorrido para llegar hasta este sitio. Estoy feliz porque hemos llegado a nuestra meta. Vean ustedes que hermosa cueva. Son aproximadamente unos 5 metros de altura. Y dos orificios enormes que hacen ver de este lugar como un cenote. Al igual que en otros países. Que hacen de este sitio realmente espectacular. Amigos he disfrutado realmente esta aventura. Conocimos parte de la isla. Lo que más me ha gustado es que hemos buceado alrededor de ella. Y conocimos este cenote. Hasta aquí esta aventura. Y los espero en una entrega más del aventurero. Ya vienen por mí. Pero no me quiero ir. Me quedo aquí buceando. ¡Hasta la próxima! ¡Qué lugar más maravilloso! ¡Es un paraíso! ¡Es un paraíso! ¡Y está aquí en nuestro país, en el Caribe! ¡Qué increíble! De verdad. No tenemos nada que envidiarle a ningún otro país. Siempre he dicho. Somos pequeñitos pero surtiditos. De todo tenemos. Vean. La zona del Caribe a todos nos encanta. Es un lugar bello. Lleno de una vegetación única. El color del Caribe es muy diferente. Pero bueno. Esta isla. Específicamente esta cueva. No todo el mundo la conoce. A veces cuando pensamos en cenotes. ¿Verdad? Pensamos en que tenemos que irnos a México, por ejemplo. O trasladarnos completamente del otro lado. Y vean ustedes. En Costa Rica. Y muy cerquita aquí en el Caribe. En Limón. Tenemos esas bellezas. Tuve la oportunidad de hacer snorkel también. Y vio un montón de pececitos hermosos de diferentes colores. Así que bueno. Los instamos a todos ustedes a que cuando tengan la posibilidad. Se vayan a dar la vuelta. Y aquí Ginés y yo lo anotamos. Porque la zona de Uvita para mí es. Bueno. Lo digo sin temor a equivocarme. Es mi zona favorita de Limón. Pero esta cueva no la conozco. Que increíble. Ya tengo un nuevo destino. No, no. Hay que ir. Y como dijo Heiner. Es la mejor época del año. Así que deje que aprovechar de una vez. Más. ¿Por qué no repasamos un poquito las imágenes tan lindas? Porque yo creo que hay que refrescarse de nuevo la vista con este lugar tan paradisíaco. Uy, sí. Vamos a ver si nuestros compañeros nos ayudan. Ahí está. Vean. Vean cómo no se va a enamorar uno de nuestro país. Vean el color de esa agua. Por el amor a Dios. Eso es nuestra tierra. Eso es Costa Rica. La biodiversidad, ¿verdad? En vegetación. En fauna. Vean lo que uno puede apreciar. Está ahí. Es como estirar la mano, ¿verdad? Nada más y querer meterse uno dentro de este pequeño paraíso natural que tenemos. Y bueno, por ahí algunos reflejos además que se veían espectaculares. Y no, no, no. Nada ahí de efectos especiales que le pusimos en la edición. No, así es. Así tal cual ustedes vieron las imágenes en el video. Así de precioso es este lugar. Así que más que antojada nosotros nos quedamos así puras niñas de verdad de ir a este bellísimo lugar. Qué dicha que el aventurero tuvo la posibilidad de encontrar esta cueva, de encontrar este cenote único. Le hizo, tuvo la dicha, la bendición de que el clima de ese día estuvo espectacular. Vean ustedes. Y bueno, felicidades también para todo nuestro equipo porque no es una tarea sencilla, ¿verdad? Uno ve así el trabajo final y se ve lindísimo, pero está lleno de retos y de dificultades. Es un trabajo en conjunto porque tanto la esencia que le pone Heiner como también las cámaras. Y por supuesto ni que se diga la edición, ¿verdad? Para que nos haga sentir que va uno ahí también. Hasta la música. Que viene, ¿verdad? Y si uno se agarra hasta el pelo porque se asusta. Pero lo logró. Lo logró, gracias a Dios.